En este capítulo veremos contadores que, como su nombre lo indica, nos permiten contar eventos. Por ejemplo, colocaremos un contador en la entrada de un edificio para saber cuánta gente entró al edificio, en la puerta de entrada a un salón de reuniones para saber cuánta gente está en la reunión, en la puerta de entrada de un cine o un teatro para saber qué cantidad de espectadores han ingresado. Y también podemos hacer que ese mismo contador actúe en forma inversa, es decir, en lugar de incrementarse, se decremente cada vez que sale un espectador o cada vez que sale alguien de la reunión para saber en todo momento qué cantidad de espectadores o de asistentes o de personas dentro del recinto tenemos. Con esto entonces, los contadores serán circuitos electrónicos digitales que nos permitirán contar eventos. El primer tipo de contador que se nos ocurre es un contador de 3 bits que va a ser un circuito secuencial en el cual tendremos un estado inicial que será típicamente 0, al aparecer un pulso que será un nivel o mucho más habitualmente un flanco y luego pasa al estado 0, 0, 0, 1, 0 y así sucesivamente hasta llegar a la máxima cuenta con 3 bits que sería 1, 1, 1 y luego pasa nuevamente al estado 0. Esto simplemente lo podríamos resolver como un circuito secuencial tradicional haciendo el diseño de este circuito, la síntesis que habíamos visto en el capítulo 8. Vemos aquí que con la aparición de cada uno de los pulsos va cambiando de estado y eso va a ser representado por nosotros con una asignación numérica decimal correspondiente de 0 a 7. Clasifiquemos los contadores. Vamos a tener contadores sincrónicos y asincrónicos. Son aquellos los sincrónicos en los cuales los flip-flops que lo componen son disparados simultáneamente en forma sincrónica por los pulsos de entrada. Mientras que los asincrónicos son aquellos en los cuales no todos los flip-flops son disparados por los pulsos de entrada, sino que algunos de ellos podrán recibir el pulso de entrada o y algunos otros, algún dispositivo del circuito como puede ser la salida de otro flip-flop o de un conjunto de compuertas vinculadas con las salidas de los flip-flops. Entonces, contadores sincrónicos y asincrónicos. Ascendentes serán aquellos que los pulsos van generando una cuenta ascendente, como habíamos dicho en el ingreso de un salón o de un teatro o de un cine. Descendentes serán los aquellos que nos permiten decrementar ese valor de cuenta, es decir, el mismo ejemplo para aquellos que salen, es decir, un molinete para entrada y otro molinete para salida. Y los bidireccionales son aquellos que podrán operar en algún momento como ascendentes y en algún otro momento como descendentes. Dijimos nosotros que en el caso de un contador de 3 bits, podemos analizarlo como si se tratara de un circuito secuencial tradicional, en el cual aquí tenemos el estado presente, sobre la izquierda, 0, 0, 0, cuando aparezca un pulso vamos a pasar al 0, 0, 1, luego del 0, 0, 1 pasaremos al 0, 1, 0 y así sucesivamente hasta llegar al 0, 0, 0. Por lo tanto, la tabla de transiciones que nos va a requerir a nosotros es, como dijimos en el capítulo 8, lo conveniente es trabajar con flip-flops de tipo JK, que son los más versátiles por la cantidad de estados donker que tenemos. Entonces aquí lo que vemos es que para cada uno de los flip-flops, entonces en el caso del flip-flop Q2, para pasar del estado 0, 0, 0, 0, 1, lo que tiene que suceder con Q2 es que tenemos que garantizar que no CCTE, es decir que J2 sea 0. No me importa el valor de K2. Análogamente para J1, que va a tener que garantizar que Q1 no CCTE, tendrá que ser 0, mientras que el caso del flip-flop 0, que tiene que pasar de 0 a 1, no me importa lo que pase con K, recordemos que K se asocia con RESET y J con Z, entonces en este caso lo que tenemos que garantizar es que CCTE, para lo cual J0 tendrá que valer 1. Y así hacemos el análisis para todos los demás estados del contador y de esa manera determinamos lo que tiene que pasar con las transiciones de entrada y las señales de entrada de los flip-flops. Hacemos los respectivos Carnot para esa configuración y ahí vemos entonces que con los 3 bits Q2, Q1 y Q0 del estado actual a cuánto tienen que pasar en el próximo estado y sacamos que esta es la configuración que responde a esa situación. Aquí tenemos un caso bien claro en el cual tenemos la totalidad para el caso del flip-flop, del primer flip-flop, J0 y K0 son 1 porque tenemos esta configuración con esta cantidad de don't care que nos conviene tomarlos como unos, lo mismo que aquí, con lo cual J0 va a ser igual a 1, abarca a todos los 1's en el Carnot y el K0 también va a ser 1, por lo tanto J y K van a estar conectados a 1. Entonces como J y K están simultáneamente conectados a un valor, bueno, esto equivale a un flip-flop T. Vemos también que en las representaciones subsiguientes J1 y K1 valen igual, fíjense que el Carnot de J1 es igual al Carnot de K1 y el Carnot de J2 es igual también al Carnot de K2, por lo tanto eso significa J y K conectados entre sí directamente, con lo cual las entradas de J y K unidas están representadas equivalente a un flip-flop de tipo T, con lo cual vemos que el circuito se convierte en una configuración con flip-flop JK o bien con flip-flop T, que es equivalente. Esto entonces sería el primer esbozo de contador de 3 bits. Entonces aquí tenemos el contador de 3 bits con las entradas T en 1 y acá lo que vemos es los flancos decrecientes, hemos elegido flip-flops que trabajen con flanco decreciente, con los flancos decrecientes se producen los cambios de estado de cada uno de los flip-flops, entonces estos serán los pulsos a contar, en la entrada T vale 1, es decir que los pulsos a contar producen cambios directamente, nos va a representar entonces la salida Q0, vemos que se ha dividido la frecuencia de los pulsos a contar por 2, análogamente al tener la salida de Q0 a la entrada de clock del flip-flop 1 y teniendo la entrada en 1 que garantiza el cambio, vemos que Q1 va a ser la mitad de frecuencia de Q0, es decir la cuarta parte de los pulsos a contar y finalmente para el tercer flip-flop similarmente su frecuencia de salida será la mitad de Q1, la cuarta parte de Q0 y la octava parte de los pulsos a contar, pero lo importante acá es leer los valores binarios de los flip-flops de este circuito, entonces luego del primer flanco descendente vamos a ver que la palabra binaria que se genera es 0, 0, 1 luego del segundo flanco descendente será 0, 1, 0 y luego será 0, 1, 1, 1, 0 y así sucesivamente y vemos que la representación binaria de estos estados de salida corresponde a la secuencia binaria de conteo que estamos proponiendo que es la que vemos aquí entonces para 0, 1 y así sucesivamente y el octavo estado recicla y vuelve a la condición inicial así de earlier y y y Gracias.